hola amigos de youtube cómo está mi nombre es alejandro bienvenidos al canal espero que estén muy pero muy bien canales donde quiera que estén viendo este vídeo el día de hoy les voy a enseñar cómo pueden conseguir un millón de dólares en menos de 10 minutos también les voy a enseñar cómo pueden vender el super bugatti como pueden ver aquí me están dando 200 mil dólares por este auto la verdad está maravilloso eso quiere decir que vendiendo los cinco veces pues junto un millón de dólares y esas cinco veces lo voy a hacer en menos de 10 minutos ahorita se los voy a enseñar de una manera bastante pero bastante fácil como pueden ver señores también otra pequeña curiosidad como pueden ver estoy jugando gta 5 en el xbox one cómo puedo hacer esto muchos compillas me han estado preguntando si puedes jugar lo que viene siendo el 360 en el en el xbox one si puedes jugar el playstation 4 si puedes jugar el playstation 3 en el xbox one y la respuesta es si se puede como puedes ver si se puede si lo puedes ver simplemente lo único que tienes que hacerle es conectarle el cable de la el cable que va de tu consola a la televisión se lo desconectas de la televisión y se lo conectas al xbox one y automáticamente le estás pasando la señal a tu xbox one y solamente te vas al modo televisión y una vez que estás en el modo televisión pues ya puedes ver la pantalla de cualquier consola que estés jugando no ojo ojo con esto no puedes usar el control del xbox one no puedes usar el control del play solamente le estás pasando la señal nada más si tú vas a usar tu propio control tu propio control tienes que tener tu consola puesta y toda la onda no para que quede un poco claro ahora es muy fácil hacer eso simplemente es conectarle un cable atrás y ya listo con eso ahora señores vamos a lo más importante que viene siendo cómo vender el super auto de lujo para ganar un millón de dólares en menos de 10 minutos lo que tenemos que hacer es simplemente estar afuera de un taller mecánico ponerle la última ubicación esto es muy importante ponerle la última ubicación y lo que vamos a hacer es darle abandonar gt online una vez que le damos abandonar gt online nos va a llevar al modo al modo historia al modo historia obviamente no una vez que estemos en el modo historia señores vamos a hacer el mismo método vamos a darle gt online y luego le vamos a dar jugar gt online vamos a regresar obviamente y aquí es muy importante le vamos a dar en la primera opción que es adelante una vez que le das en la primera opción vas a aparecer donde quedaste en el taller mecánico afuera o adentro de tu coche y una vez que estés en una vez que hayas regresado lo que vamos a hacer lo primero que debemos de hacer esto lo tienes que hacer todas las veces que quieras vender tu auto vamos a buscar un coche y a la hora que a la hora que vamos a meter este coche que nos robamos te lo tienes que robar vamos a darle un pequeño golpecito y lo vamos a meter al taller mecánico ojo con estos señores es muy importante una vez que estés dentro del taller mecánico con el coche que robaste lo que vamos a hacer es darle xbox le vamos a dar primero vender una vez que le damos quieres vender este coche le vamos a dar que sí y cuando nos salga ese ese mensaje que dice seguro que quieres vender el auto le vamos a dar estar y le vamos a dar tienda de xbox game una vez que hacemos esto automáticamente nos va a llevar a la tienda una vez vamos a esperar un poquito que aparezca lo que es la tienda obviamente está tardando un poquito bueno una vez que estemos en la tienda le vamos a dar regresar y nos va a regresar afuera de nuestro coche que nos está esperando afuera vamos a regresar a veces a veces regresas dentro del coche a veces regresas afuera a veces regresas como a unos cuantos metros o sea a veces te deja hasta una cuadra retirados esto dependen esto no es muy seguro ahorita a mí obviamente a mí me está dejando siempre dentro de mi automóvil esto es lo normal siempre te deja dentro de tu automóvil pero alguna vez vas a aparecer afuera o no sé no tal vez pueden pasar no sé no estoy seguro pero bueno señores una vez que está tardando un poquito para que vean bueno ya está listo ya estamos en la tienda regresamos y como van a ver ustedes automáticamente voy a aparecer dentro de mi automóvil cerca del taller mecánico por eso es muy importante siempre ponerle la última ubicación para que siempre que nos desaparezcamos aparezcamos donde nos queramos así es que es muy importante darle siempre a la última ubicación y bueno ya estamos apareciendo exactamente fuera del taller mecánico dentro de nuestro auto lo único que vamos a hacer es llevar este carro dentro del taller mecánico para que lo podamos vender nuevamente esto yo ya lo hice muchísimas veces la verdad está buenísimo como pueden ver ya no más aquí nos metemos aparece cuánto nos dan por nuestro coche me dan 220 mil dólares imagínense lo vendo a la hora que le doy vender le doy estar le doy gta online rápidamente le doy cambiar personaje y prácticamente eso es todo lo que tienes que hacer una vez que estás ojo con estos señores una vez que una vez que estás con los personajes debes escoger el mismo personaje con el que estás haciendo el truco no vayas a cambiar a otro personaje porque puede puede hacer que pierdas el coche como pueden ver ya aparecí nuevamente y voy a ver si está mi coche obviamente ya tengo todo el dinero ahorita lo he vendido dos veces en menos de cinco minutos ya llevo 400 mil ya llevo casi 500 mil dólares y en 10 minutos voy a juntar un millón de dólares chequense allá está mi carro y nuevamente tengo que agarrar un coche viejo para volver a hacer este truco tengo que agarrar otra vez otro coche meterlo al taller mecánico ir a la tienda de xbox light aparecer dentro de mi coche meterlo al taller mecánico y con esto vuelvo a vender el coche así es que es muy fácil espero que les haya gustado no olviden dejar su like comentar y compartir este vídeo con todos sus amigos yo soy alejandro y nos vemos en el siguiente vídeo para